¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos sean a otro video de reacción que me han pedido por acá en el canal. Este video me lo enviaron en Twitter y me dijeron, bueno, me gustaría que hicieras un video de reacción acerca de este video, porque a muchas personas les parece raro, entretenido y chistoso. Y bueno, pues dije, ¿por qué no? Bah. Últimamente me han estado pidiendo esto, pues dije, pues, ¿por qué no? Bueno, digo, yo no soy fan del anime, por lo que parece, pues, es puro anime. O sea, esto, lo que estoy viendo es el principio del video, o sea, no le he puesto play, pero todo es anime, básicamente. Pues vamos a verlo y a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal. Dicen que es bastante divertido, es bastante bueno, y eso es lo que espero, porque yo jamás he visto un video así, como que de anime raro, es un Facebook anime. Espero que no trate de eso todo el video, pero, pues, bueno, vamos a verlo, ¿no? ¿Qué es? YouTube. ¿Qué cabeza de caballo, güey? ¿Qué, trae de caballo? ¿Qué, trae de caballo nos has quedado en, bei ¡Qué, trae de caballo nos has quedado en un minuto! ¿Qué, trae de caballo nos has quedado en un minuto?! ¡En una bomba! ¡Ja, ja! ¡Fa, ja, ja! ¡Con un minuto! Cagado Está bueno, está bueno No conozco de animes Qué feo el twerky El twerky cago Bianca Está padre, está padre Está combinado de todo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Puta idea de qué animes que van a ver Yo no estoy... ¿Qué? ¿Qué pedo eso? Es que yo dije que pedo AT anti... AT o Orte no? De eso se llama No mames Puta vez Puta vez Puta vez Qué pedo Buu, vamos La quiere violar Jajajaja Ay wey, sácate los posters de anime League of Legends Jajajaja, se les desconecto Jajajaja, pinche modem culero Y es el mismo modem que tengo yo wey Elsa? Do you wanna p*** the snowman? Jejeje, dijo palabrota Jajajajaja Ay wey, a poco hay alguien que despergüace Aaaaaaaaaaa Ooooooooooooooooooooooo Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja, Polybeth Baby se detró Polybeth Jajajaja 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 Que toco, po. Esta buenidad Jajajajaja Jajajaja Jajajajajaja Me sabe cuántas mierdas más. ¡Ahh la mierda! ¡Ah, jajajaja! ¡Mandoril! ¡Mandoril! ¡Dejado, merdón! ¡Mandoril! ¡Cajado, güey! ¡Mandoril! ¡Esas caras de mentir! ¡¿Qué?! ¡Esas caras! No mami Ah no mami Que pido wey Estoy embarazado Porque es hombre, es parecido en mujer Ah ya fuimos No mami No mami Ay, está acabado Ah, está padre, está chido Sí, está acabado Ah, son los güeyes que lo hicieron ¿Vieron? Mami, mamá Mami, mamá Mami, mamá Está bueno el video, está padre No, sí tiene lo suyo Tiene su pedo gracioso Y también tiene la combinación De la música que uno conoce O que ha escuchado alguna vez, ¿no? La verdad, esta combinación Me gusta mucho este tipo de videos Pero jamás había visto un anime que combinara Pues Nian Cat con otros animes Porque, bueno, yo que sepa Nian Cat no es un anime Este, un anime Un anime, ¿no? Combinan rolas Combinan Star Wars O sea, tiene de todo Está padrísimo el video La verdad Pues muchas gracias Ya saben quién me lo envió Ah, bueno Más bien dicho a quién me lo envió Digo, no saben ustedes Pero a quién me lo envió Muchísimas gracias No les voy a decir la personita Porque si no lo van a estar haciendo spam Eh, muchísimas gracias Y estuvo bastante padre el video Me gustó Me gustó bastante ¿No, banda? A mí se me gustó chido Está padre Y está gracioso Y tiene combinación de todo Pues bueno, bandiurris Nos vemos en la próxima Con otro video reacción Espero que les haya gustado No olviden compartir Y suscribirse Nos vemos Bye, bye